Bueno, muchas gracias a los candidatos. Continuamos con el doctor Luis José Arenas Prada. Un número, por favor. Treinta y tres. El número treinta y tres, ya... Ya. Cuatro. El número cuatro. Buenos días, mi nombre es Hernando Remolina, laboro en el Hospital San Juan de Dios, Grupo Salud de San Vicente de Chucurí. Mi pregunta es la siguiente. Los candidatos del municipio de San Vicente de Chucurí, aspirantes a la alcaldía, han venido hablando en unos términos no muy agradables acerca de la salud del municipio de San Vicente. Si usted, señor candidato, quiere llegar a ser alcalde del municipio de San Vicente, ¿qué propone para seguir mejorando la salud del municipio de San Vicente de Chucurí? Muchas gracias. Mire, el problema ha sido el hospital. Yo he estado pendiente de la situación del hospital, logramos la liquidación desde la asamblea del departamento. La falla fue porque la Nación ordenó nombrar un operador por un año. La solicitud de nosotros, y los invito, señores candidatos, a que se pronuncien, de que debe ganar, aspiramos eso, un operador solvente, con la capacidad suficiente para que este hospital pueda funcionar normalmente y haya una satisfacción en las necesidades de salud del pueblo chucureño. Se le exige allí, yo estuve mirando los pliegos, se le va a entregar a 10 años, tienen que hacer una inversión anual de 600 millones en infraestructura. Se presentaron dos de la costa, uno del Socorro Creo y uno de Bucaramanga. Aspiramos que gane el mejor, que se corrijan las fallas. Yo también debo reconocer que el hospital en muchas cosas ha funcionado, ha estado operando a gran cantidad de gente. Hay problemas y dificultades, pero es por el tipo de contrato que le dieron al operador de un solo año. Y por esta razón, ellos no pueden invertir. El próximo 18 de octubre, se va a adjudicar esta licitación. Ruego a todos, a los concejales, a los candidatos, que se pronuncie públicamente exigiéndole al Secretario de Salud... Doctor Luis José, muchas gracias. ¿Alguna réplica referente al tema? Doctor Luis José Descamilla. Bueno, doctor Luis José. Al tener usted un hermano que es congresista, usted le pediría el favor y formal de que impulsara el mal de la salud en Colombia es porque no se ha prohibido que las EPS tengan sus propias EPS, pero sobre todo en municipios como este. Que impulse, porque otros partidos sí lo han hecho, desde el Partido Liberal, que se prohíba esa integración vertical, de que las EPS puedan tener sus EPS, y sobre todo que en un municipio como este, obligatoriamente, no el 30, ni el 20, sino el 100%, las EPS contraten todo el portafolio de servicios que ofrece el operador o el hospital departamental, que es lo que venimos pidiendo. Que creemos que sería una mejor prestación de servicios si tuviera la naturaleza de público. Porque la salud, y espero que lo comparta, como siempre debió haber sido, no un mercado, un objeto del mercado, sino un servicio y un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento en cualquier centro hospitalario para cualquier ciudad. Sí, mire, doctor Escamilla, yo quiero decirle que todo nos dañó fue la ley 100 del doctor Uribe. Ojalá, y invito a todos también a que nuestros parlamentarios impulsen esa ley, y me gustaría que usted como persona inquieta y jurista presente ese borrador, y todos empecemos a impulsarlo y a hacerle las modificaciones que se requieren. Esa preocupación por la salud es fundamental, es muy importante. El problema de la salud en el país es terrible. Lo que nos está pasando en San Vicente es espantoso. Pero por eso, tenemos que trabajar y esperamos, y hay que estar presionando para que allí en Bucaramanga, repito, adjudiquen a un operador solvente, para tener un buen hospital con especialistas y un buen servicio. Muchas gracias a los candidatos que participaron. Bueno, ponemos a disposición lo siguiente. Nos faltan 10 preguntas todavía. Si ustedes disponen, es que tenemos media hora de atraso de todas maneras. A ver, hay una propuesta. Continuar con las 5 preguntas y finalizamos ahí. De todas maneras, aquí está el pensamiento, el criterio de las personas que quisieron participar de estas entrevistas, de estas preguntas. Y estas preguntas es importante, es importante porque de todas maneras son temas muy puntuales y que la gente quiere conocer. Sí, doctor Líos. Yo creo que hay unanimidad aquí de parte de todos los candidatos en el sentido que hay que darle prioridad al ciudadano verdaderamente que da la cara. Entonces, con mucho respeto yo pienso, sin demeritar a los que no están dando la cara por X razones, pero yo pienso que es sano para todos y es sano para el pueblo, para la ciudadanía que se le dé prioridad entonces a estas preguntas que las personas tienen el valor civil de dar la cara. Bueno, entonces, vamos a continuar con otra serie de preguntas. Doctora Elizabeth Mora González. El número 17. El número 17. Mi nombre es Ocia Trujillo, soy comerciante. Mi pregunta para los candidatos sería, ¿qué actitud tomará usted frente a las graves denuncias que se han presentado contra la actual administración? Gracias. Las denuncias que hay contra la administración, si están adelantadas, ya pues se proseguirá el procedimiento de ley, lo que la norma diga, lo que la ley disponga. Sí, al encontrar irregularidades estoy en condiciones de denunciar lo que esté sucediendo, lo que se haya manejado mal dentro de la administración. Estamos en condiciones de colocar la denuncia por todo lo que haya sucedido anormal. Cosas que se desconocen hasta el momento o lo que se haya conocido, se entrará a revisar y a mirar. ¿Alguna réplica? Muchas gracias, doctora Elizabeth. Continuamos con el doctor Luis José Escamilla Moreno, con la siguiente pregunta. Número, por favor. 38. El número 38. Buenos días, me llamo Benocio Díaz, pertenezco al gremio de taxistas. Mi pregunta es, ¿cómo piensa organizar el servicio urbano, teniendo en cuenta que hay motoclacismo y piratería? Esa es mi pregunta. Yo creo, con el mayor de los respetos, responder que yo tengo una concepción que creo que el hambre no se combate a punta de decretos. Y por eso, cualquier problema, cualquier fenómeno social que se esté presentando hago es una invitación a los actores para que de manera conjunta y concertada, inclusive invitando a facilitadores, en el cual podríamos contar el apoyo de la iglesia, de las entidades sin ánimo, de lo que aquí hacen presencia, de las iglesias de los distintos credos. Porque es importante también que hayan actores imparciales que faciliten la salida negociada de este tipo de fenómenos sociales que afectan no solamente mototaxismo, el transporte ilegal, sino muchas otras actividades que tienen un alto índice de informalidad aquí en nuestro municipio y que son fenómenos que no están solamente aquí en nuestro municipio, sino en el departamento y en la nación. Esa es la invitación. Yo, personalmente, siempre he sido partícipe de esos encuentros donde se van a concertar salidas para hacer un papel de facilitador en el entendido de que, pues, tenemos que solidarizarnos con las empresas que están haciendo un esfuerzo, pero también tenemos que solidarizarnos con las personas que, por no encontrar oportunidades, tienen que acudir a la informalidad, pero también considero importante que hay que hacer control. Sí, desde la informalidad, algunas personas que tienen capital, lo que están haciendo es, a través de una competencia. Muchas gracias, doctor Luis José. Y doctor Luis José Arenas, hace réplica. Sí, mire, el mototaxismo es un problema nacional. Aquí en San Vicente existen más de 200 mototaxistas, pero es un problema social. Están los desmovilizados, están las personas desplazadas y, en fin, aquellas personas desempleadas. ¿Qué hay que hacer? La propuesta mía es constituir un comité de trabajo con ellos, trabajar en conjunto, pero con autoridad, porque se va a acabar ese negocito de que hay personas que tienen dos, tres, cuatro motos y las tienen trabajando el mototaxismo. El que está allí es porque necesita. Y vamos a buscarles, a todas estas personas, las formas de trabajo. Hay que orientarlos a crear empresa. Yo quiero trabajar con ellos y yo sé que vamos a lograr disminuir democráticamente el mototaxismo y de esta manera vamos a impulsar tanto el transporte de bus urbano como los taxistas. También, si mejoramos las vías, mejoramos todo, ellos van a tener mayor trabajo. Y de esta manera se empieza a solucionar un problema grave que es el mototaxismo. Yo quiero trabajar con ellos. Muchas gracias, doctor Luis José. Señor Ernesto Esteban, réplica. A ver, a mí también se me ha querido tildar en la calle de que voy a acabar con el mototaxismo. Y quiero aprovechar ya que hicieron esta pregunta para decirles que aquí en San Vicente esto también es un medio de subsistencia. Y las personas que están ahí son personas que están sosteniendo una familia. Eso no se puede hacer. Lo que pasa es que eso sí toca es organizarlos mediante algunas cooperativas. Hay que darle agilidad a eso. Pero que digamos que vaya uno a entrar como alcalde y decir voy a acabar el mototaxismo, el que lo diga eso es falso. Porque sería, por lo mejor dicho, aguantar la hambre a más de una persona. Pero sí tenemos que organizarlos para que ellos puedan seguir funcionando de una manera que entre todos, lógicamente el transporte urbano se está viendo afectado en este momento, se está viendo afectado los taxistas. Hay que mirar, sentarnos con los gremios, saber cuál es la mejor alternativa y darle una salida y no decir que lo vamos a eliminar. A ver, el fenómeno del mototaxismo es un fenómeno social, un problema social de orden nacional. Se ve en San Vicente y se ha demostrado que hay personas inescrupulosas que hacen parte de esta actividad, siendo personas que tienen suficientes recursos, se dieron a la tarea de adquirir motos para darlas en préstamo a las personas para que puedan devengar un sustento. Eso hay que mirarlo, eso hay que identificarlo muy plenamente para poder definir una política hacia el mototaxismo en San Vicente. Por eso, en mi programa de gobierno hablo del incentivar la construcción de vivienda, la adjudicación de tierras, porque ahí dentro de eso entran a ser parte, y yo lo digo ahí, entran a ser parte este sector de la población, el mototaxismo, haciéndolos parte de ese empleo que se va a generar y haciéndolos parte activa también como actores de... Muchas gracias, doctora Elizabeth. Y la contrarreplica, doctor Luis José Escamilla. Bueno, más que contrarreplica, es para seguir precisando, que lo dijeron ya mis compañeros en otras palabras, y es no permitir que quienes tienen capital y patrimonio para constituir una empresa legalmente, lo que estén haciendo es generando una competencia desleal, comprando motos para que otros hagan esa actividad ilegal. Igualmente, creo que es importante aquí implementar una política que se articule con la ley de víctimas a nivel nacional, porque tendrá proyectos para apoyar proyectos productivos, proyectos de viviendas, proyectos de generación de empleo para quienes son considerados víctimas según esa ley, que no necesariamente estén actualmente registrados, sino que se va a ampliar nuevamente ese registro de víctimas del desplazamiento y del despojo, para que tengan oportunidad y puedan participar de estos proyectos que el gobierno nacional está implementando a través de esa ley. Igualmente, quiero aprovechar, porque el tema es de empleo, creo que es importante, empleo y pobreza. Bueno, muchas gracias, doctor Luis José Descamilla. Continuamos con la próxima pregunta. Señor Ernesto Esteban, número, por favor. La pregunta número 18. La número 18. Bueno, mi nombre es Morgan Plata, soy mototaxista. Mi pregunta está relacionada con qué planes tienen para solucionar los problemas que causan la falta de acueducto en Yarima. La zona baja, especialmente refiriéndonos a Yarima, da gran tristeza hoy de ver que más de 60 años ha sido un corregimiento olvidado y abandonado. No tiene pavimento, no tiene agua, no tiene… Pero específicamente a su pregunta, quiero decirle que tenemos que hacer gestión para que podamos llevarle a Yarima agua por gravedad. Ese es el sueño de todos en la población de Yarima, que sea un acueducto por gravedad. Todo eso que han intentado de hacer pozos y de bombear, esas son soluciones, esas no son cosas que de una solución. Necesitamos proyectarlo. La segunda etapa que va a quedar, ojalá que esa primera etapa que están haciendo, ojalá quede bien hecha, ojalá que los interventores le pongan las pilas y entreguen algo bueno, porque es que allá hay muchas inconsistencias y a partir del año entrante vamos a mirar todos esos recursos, 1.500 millones que le invirtieron y la misma comunidad es la que ha argumentado que esos trabajos quedaron muy mal hechos. Entonces tenemos que revisar a eso y si logran que eso se haga de la mejor manera posible, vamos a continuar la segunda etapa para garantizarle en mi gobierno que la población de Yarima tenga un acueducto por gravedad. Replicada del doctor Luis José Arenas Mire, el acueducto de Yarima entiendo que ya están haciendo las revisiones respectivas mejorando porque en este momento se está adelantando ya va a salir la licitación de 2.000 millones de pesos que nosotros desde la asamblea del departamento aprobamos para el acueducto de Yarima. Estos 2.000 millones de pesos es para adjudicarlos inmediatamente. Con esto llega el agua a Yarima y de ahí el propósito es llevarla a Albania y llevarla a la vereda Los Colorados. ¿Qué hay proyectado? El doctor Serpa está. Si logramos que el acueducto llegue siquiera a noviembre y se logre la segunda etapa vamos, ya hay en reserva 2.400 millones para el alcantarillado. De esta manera vamos a llevarle estos beneficios a Yarima porque es que recuerden que en Yarima se hizo un alcantarillado una vez hace unos años y lo que hicieron fue taparlo de esquina a esquina y nunca funcionó. Eso hace como unos 6, 8 años por compromisos políticos. Ahí hubo una omisión. ¿Otra réplica por algún candidato? Señor Ernesto va a contrarreplicar o el doctor José Escamilla siga. Sí, yo quisiera más precisarle de todas maneras el acueducto de Yarima 1.500 millones con recursos del municipio que hay que hacer las... el control que haya que hacer para verificar qué pasó con esos recursos pero también hay que recordarle al gobierno departamental que fue el Consejo Municipal el que comprometió recursos durante los próximos 8 años por aproximadamente 2.000 millones de pesos y que son recursos del municipio y que le hemos venido solicitando que tienen una destinación específica dentro del acuerdo que aprobó el Consejo Municipal para el acueducto la segunda etapa de Yarima e inclusive hicimos la solicitud para que incluya los nuevos 800 usuarios que se desarrollarían con el nuevo plan de vivienda que se está construyendo en Yarima entonces al gobierno departamental lo que hay que hacerle es la solicitud respetuosa de que nos devuelvan lo que ya le giramos a través del plan departamental de aguas y además también en Yarima se está ejecutando desde la troncal hasta Yarima una pavimentación de 10 kilómetros que ya van 8 y es una solicitud que hicimos en el momento oportuno doctor Luis José Arenas si doctor Escamilla déjenos alguna cosita a nosotros porque todo lo hizo usted ven eso se ha hecho gestión ayer calmente se estuvo hablando sobre la vía a la troncal Yarima hombre eso nosotros adicionamos desde la asamblea del departamento no solamente Luis José Arenas los 16 diputados ahí hay de todos los partidos ven del partido verde si no hay diputado pero de todos los demás si y allí aprobamos y le autorizamos al señor gobernador un préstamo de 100 mil millones ahorita nos llevan ya un proyecto para otro crédito de 80 mil millones de pesos para darle cumplimiento al plan departamental de vías entonces es un esfuerzo que todos lo hemos hecho ven y así sucesivamente lo mismo la vida aquí en la plazuela San Vicente ya tenemos el proyecto ahorita nos toca adicionales plata para este proyecto yo sé el esfuerzo suyo el trabajo suyo lo admiro mucho porque usted está pendiente de todas las cosas está informando está denunciando está demandando eso es muy bueno y es muy positivo ojalá todos los concejales fueran así muchas gracias bueno muchas gracias a los candidatos que participaron continuamos con la próxima pregunta el doctor Oscar Leonardo el número 23 número 23 bueno mi nombre es Omar Fonseca Sorio soy mototaxista trabajo en mensajería mi pregunta a ustedes sería la siguiente ¿qué harían ustedes con el flagelo el problema social que existe en San Vicente que es el mototaxismo ya que de ahí dependemos muchas personas y muchas familias ¿qué harían ustedes? sin perjudicar a nadie el derecho al trabajo sin perjudicar el derecho a la protección hacia la familia bueno el mototaxismo es un fenómeno social que se generó por falta de oportunidades lo primero que vamos a adelantar es desde el principio de nuestro gobierno abrir espacios para que los nuevos profesionales para que las mujeres los señores tengan oportunidades de desempeñar sus talentos generando microempresas generando empresas a ellos los vamos a entender por supuesto porque son muchas familias que están dependiendo de esa labor no se puede legalizar pero si podemos buscarles soluciones en donde todos salgamos ganando que ellos puedan organizar generarles proyectos productivos para que ellos organizados puedan generar ingresos mientras tanto hay que buscar soluciones como lo decíamos todos de manera concertada para evitar que fenómenos sociales generen más violencia en San Vicente y todo lo contrario el alcalde tiene que fomentar en la unidad el progreso de todos los habitantes bueno continuamos entonces doctor José Arenas Prada 37 el número 37 mi nombre es Henry Romero Calderón pertenezco al gremio de rifadores unidos de San Vicente de Chucurí mi pregunta es que piensan hacer con nosotros el gremio de rifadores si nos van a apoyar sabiendo que aquí en San Vicente no hay más fuentes de empleo muchas gracias mire ya lo hemos dicho anteriormente los problemas sociales de San Vicente son grandes el problema de los rifadores es por el desempleo primero que todo hay que apoyarlos organizarlos darle nuestra solidaridad y aquel que quiera dejar esta profesión debemos nosotros darle alguna orientación darle el apoyo y ubicarlo con ellos debemos trabajar de la mano mi política es sentarme con ellos dialogar con ellos y buscarle una salida así como hablo del mototaxismo que quiero sentarme con ellos con un comité de trabajo también con ellos vamos a tener un comité de trabajo porque mi gobierno es de participación vamos a oír a todos y este problema social que es delicado y es grave hay que buscarle una solución apoyándolos ayudándolos y orientándolos muchas gracias doctor Luis José alguna réplica referente a esta pregunta entonces continuamos con la doctora Elizabeth Mora González la siguiente pregunta la número 34 la número 34 mi nombre es Claudia Piedad Sánchez Torres y soy la directora de la cámara de comercio del municipio de San Vicente mi pregunta es usted como persona y como político hasta el momento cuál ha sido el aporte que le ha podido hacer al municipio para bien del mismo hemos repetido siempre nuestro trabajo nuestra acción como movimiento político como líderes comunitarios como líder comunitaria que he sido siempre estamos trabajando en beneficio del municipio de San Vicente de Chucurí a nivel de movimiento político ella dice que como políticos tengo un listado de una cantidad de leyes que inclusive ha generado el movimiento político mira como el seguimiento a los tratados internacionales los programas para garantizar los derechos de los adultos mayores el control a la manipulación e importación de residuos peligrosos la atención integral a las víctimas de abuso sexual infantil el aumento de penas para los delitos sexuales la gestión de calidad de las entidades públicas el beneficio de los miembros del cuerpo técnico de investigación CTI la regulación de los parques de atracciones mecánicas las prácticas universitarias en consulados perdón las prácticas y universitarias en los consulados y embajadas de Colombia las amnistías en libretas militares para 130 mil colombianos mayores de 25 años el aumento de penas a conductores que causen accidentes en estado de embriaguez la política pública para las personas de talla baja los descuentos por los comparendos del tránsito la prevención del síndrome del alcoholismo fetal la protección de atención integral para personas que padecen epilepsia la ampliación de la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas y la creación del sistema nacional de migrantes entre otras que se han hecho en Colombia en beneficio de todos y cada uno dentro de esos nosotros los chucureños porque aquí aparece alguien diciendo que hay para San Vicente dentro de estas leyes y son todas muchas gracias doctora Elizabeth alguna réplica bueno si doctora si mire yo pregunto también y que han hecho ellos por San Vicente yo he trabajado por San Vicente y yo creo que uno de los puntos fundamentales es mejorar las vidas y luchar por la vida de los ciudadanos luchar por bienestar yo invito aquí aprovecho para invitar a los señores comerciantes en mi gobierno a que nos sentemos y hagamos mesas de concertación para que yo sé la honorabilidad de todos sé su honradez pero por favor con esa mesa de concertación vamos a controlar nuestros precios porque es que el arrocito se subió las lentejas se subieron se nos sube el mercadito a todos en la casa yo quiero con todo respeto porque sé que son personas superamente honorables que nos sentemos en mi gobierno que nos sentemos a concertar y que la cámara de comercio haga proyectos en bien de San Vicente haga propuestas y no se sectarice no se radicalice como es lo que vemos nosotros ahorita si señor Ernesto Esteban a ver esto doctor Leoce si lógicamente que aquí los precios se incrementaron lógico pero es que también entendemos que la situación del invierno fue tremenda caótica y los amigos comerciantes les mejor dicho yo me incluyo nos tocó sufrir mucho a mi por ejemplo hubo una semana que duré 8 días para poder traer el combustible otra semana me tocó dar la vuelta por Zapatoca y en cualquier cantidad de plata tocó meter el carro tanque porque los carros llegaban acabados por ejemplo los víveres aprovechar una vez para agradecer a los comerciantes a todos los proveedores de diferentes insumos agropecuarios a los transportadores que en esa oportunidad de esa bola invernal tan tremenda que hubo lógicamente que mantuvieron sus despensas llenas pues lógicamente que tenía que incrementar pero aquí de todas maneras hay muchos negocios y todas las personas pueden preguntar dónde está más barato y ahí deben de comprar entonces de verdad que reconocer un reconocimiento muy especial para los comerciantes de esa manera y nos tocó inclusive a la 1 o 2 de la mañana ir a hacer transbordo de camiones y toda esa cosa muchas gracias señor Ernesto doctor Luis José si mire yo quiero que entiendan claro es que yo hacer una propuesta de una mesa de concertación no quiere decir que esté en contra de esos señores yo los estoy invitando a que hagan propuestas serias el invierno lo subimos todos el invierno lo subrió el que producía cacao todos los comerciantes los agricultores todos los ciudadanos ¿ve? todos lo subimos yo personalmente yo estuve pendiente de esta situación y muchos políticos de acá para abrir vía rápido ¿ve? es un trabajo concertado de todos yo estoy diciendo que para mí son todos muy honorables pero mi gobierno va a ser concertando sentándonos con los señores comerciantes y con ellos trabajar no solamente para los precios sino para todo que me ayuden ellos pueden ayudarme a gobernar a hacer las cosas bien a trabajar por San Vicente yo sé que hay hay grandes personalidades gente luchadora que quiere a San Vicente que lucha por San Vicente pero a la casa debemos ponerle orden doctora Elizabeth en materia de qué se hace por San Vicente si ahí me tocan en el tema pues y si se dice que mira no ha hecho nada por las vías de San Vicente porque no es nuestro caballito de batalla es que efectivamente es eso las vías no son el caballito de batalla de nosotros porque es que las vías son una obligación para todo Colombia nosotros como mandatarios los que están en el poder los que han estado los que están ejerciendo porque nosotros no estamos ejerciendo en estos momentos el ejecutivo entonces los que han estado en el ejecutivo en el legislativo hacia eso deben haber estado trabajando en los municipios entonces por eso nosotros no enfrentamos así lo de las vías que no sea el caballito de batalla de cada cuatro años diciéndole a la gente que vamos a arreglar las vías porque es que deben estar hechas hay los recursos es gestión es ese interés que debemos tener como mandatarios para gestionar los recursos que están que existen y que tiene el municipio y tiene la nación encaminados para mejorar las vías ha vivido San Vicente una situación difícil sí pero muchas gracias doctora Elizabeth doctor José Escamilla bueno yo quiero hacer algunas predicciones soy de la concepción que creo que hay muchas obligaciones en los municipios y pocos recursos pero los municipios tienen que igualmente fortalecer al sector empresarial y al sector comercial hay que también estimularlos generarles incentivos mejorarlos para que puedan competir capacitarlos en sistemas empresariales en marketing de servicios invitarlos respetuosamente de la misma manera también para que ayuden a tributar porque el año pasado de mil millones que se proyectó de impuestos de industria y comercio solamente se recaudaron quinientos por eso no hay empleo ni hay inversión igualmente invitarlos respetuosamente a que nos ayuden cuando haya que imponer en el periodo de gobierno que ellos hagan como retenedores de impuestos de industria y comercio a los grandes contribuyentes que vienen y distribuyen acá pero no tributan en nuestro municipio colaboren con el municipio porque si hay impuestos hay más inversión hay empleo para los diferentes sectores vías, vivienda, salud, educación porque son recursos propios de libre destinación eso es importante tenemos que concientizar muchas gracias doctor Luis José Escamilla continuamos con las preguntas precisamente doctor Luis José Escamilla hace usted la siguiente pregunta número recordamos quedan treinta y seis treinta y dos treinta y uno veintiuno veintiséis veintisiete veintiséis la número veintiséis soy Carlos Horacio González me desempeño como topógrafo y agricultor en San Vicente de Chucurí quisiera preguntarle a los candidatos ¿qué harían ustedes en pro de la tecnificación de la parte agrícola de San Vicente de Chucurí que estamos muy atrasados y en pro de la microempresa chucureña gracias repetimos en pro de la tecnificación y la microempresa chucureña si quiere repetimos nuevamente el video soy Carlos Horacio González me desempeño como topógrafo y agricultor en San Vicente de Chucurí quisiera preguntarle a los candidatos ¿qué harían ustedes en pro de la tecnificación de la parte agrícola de San Vicente de Chucurí que estamos muy atrasados y en pro de la microempresa chucureña gracias bueno creo importante que el municipio pueda formular proyectos y radicarlos en las nuevas instituciones que se fortalecerán con la ley de desarrollo rural que ya se viene tramitando y que tienen proyectado que se va a aprobar durante este semestre y que busca fundamentalmente tecnificación agropecuaria cadenas productivas fortalecimiento empresarial también para mirar al campo como empresas que son rentables igualmente capacitación empresarial al sector campesino creo que es importante el mayor número de recursos que pueda destinarse del presupuesto del municipio destinarlo para el sector agropecuario tener mucha habilidad para focalizar en qué realmente en qué productos por ventaja comparativa realmente debemos concentrar los pocos recursos que hay para el sector agropecuario tanto del presupuesto municipal como del presupuesto departamental inclusive del presupuesto nacional teniendo en cuenta pues la ejecución global tanto de la nación el departamento y el municipio pero tenemos que tener la habilidad de especializarnos en algunos productos tal vez cacao café cítrico frutales aguacate y otros que posiblemente por los distintos factores que permiten una alta tecnificación una alta productividad poder focalizar nuestros recursos municipales y departamentales pero más que la productividad igualmente hacer enlaces para poder desarrollar cadenas productivas poder constituir empresas asociativas o de espíritu cooperativo para que puedan comercializar sus productos y fortalecer las vías para que puedan desarrollar algún candidato con alguna réplica señor Ernesto Esteban a ver la tecnificación del campo es lo más fundamental en este momento cada día las fincas producen menos cada día el campesino está más desfavorecido entonces estamos completamente de acuerdo con usted doctor Luis José Escamilla que necesitamos traer muchos recursos para esos proyectos productivos que le van a beneficiar al sector agropecuario porque mientras no haya tecnología en el campo el campo va a seguir como está nosotros necesitamos que los recursos vayan en deterioro necesitamos a través del gobierno municipal el gobierno departamental enlazado con el gobierno nacional darle la mano a estas personas que todos los días están produciendo y que nos están trayendo la comida al sector urbano de nuestro municipio otro candidato doctor Luis José bueno gracias por el complemento ahí de la réplica porque me sirve para que por favor hacer la invitación a la federación de cacauteros y al gobierno municipal hay que estar atento del plan decenal de cacau cultura que se está desarrollando desde el ministerio de agricultura que pretende a 2021 triplicar la productividad hectárea tonelada por año entonces tenemos que que la federación haga la labor en compañía del gobierno municipal para que el ministerio de agricultura tenga en cuenta al mayor productor de cacau durante los últimos años promedio porque parece ser que pueden estar concentrando esos recursos y esos proyectos para el meta en granada y el caldas ese es el llamado tenemos que estar muy atentos de lo que va a pasar porque busca es a base de la tecnificación de acceso a crédito de mayor productividad sea vía genética o de otras o de otras alternativas poder mejorar la productividad y la tecnificación agropecuaria muchas gracias doctor Luis José Descamilla continuamos con la siguiente pregunta señor Ernesto de Sebas Macías 21 la número 21 mi nombre es José Joaquín Vecino Gómez soy presidente de la asociación de comerciantes de San Vicente de Chucurí mi pregunta es la siguiente ¿cómo uno garantiza el próximo alcalde de nuestro municipio sobre el desarrollo del mismo con la adecuada que actualmente deja la administración saliente con el déficit fiscal que tenemos y la problemática de las vías? Sí es una una realidad bastante grande en este momento el municipio de San Vicente tiene una deuda de 8.200 millones de pesos tiene un déficit fiscal que yo creo que cierra a diciembre 31 aproximadamente unos 1.200 millones de pesos está el tema de las regalías que nos disminuyen en un 50% hasta el 2015 pero yo siempre he dicho cuando uno ha demostrado que ha sido buen administrador eso a mí no me preocupa no me preocupa porque precisamente estamos por eso aquí porque queremos hacer las cosas muy bien hechas y yo sé que los recursos así sean poquitos bien manejaditos nos alcanzan para muchas cosas y sobre todo priorizar en esto hay que priorizar las obras de impacto porque no podemos empezar como locos a mirar y hacer cualquier cosa aquí tenemos que mirar las necesidades que hay alrededor de las comunidades priorizar y en base en eso vamos a trabajar para que así haya un mejor desarrollo dentro de nuestro municipio candidato con alguna réplica doctor José Escamilla bueno yo creo espero que desde ya esto por la cercanía que se hace de pronto evidente con el sector de comerciantes o alguno o gran parte doctor Ernesto Esteban como invitaría usted al sector comercial que de alguna manera el déficit fiscal que es decir lo que se gasta y no se puede pagar con los ingresos que usted proyectó porque específicamente el sector de comercio ahorita lo dije se proyectaron mil en el año 2010 y se recaudaron 500 millones esa es la principal causal por la cual hay déficit en nuestro municipio ¿cuál sería su estrategia para que el comercio pudiese no solamente pagar en su momento sino también incrementar el recaudo e igualmente recaudar que la deuda no es seguramente usted así se muestra optimista porque aunque la deuda pareciera alta yo personalmente aprobé un crédito teniendo en cuenta dos factores primero que el pasado periodo aprobó un crédito a tasas del 14% anual y este periodo de gobierno aprobó créditos a tasas del 7 y 8% porque el mercado gracias la estrategia muy fácil cuando a partir del año entrante entro a gobernar lo primero que voy a hacer es generar confianza en la gente al haber confianza todo el mundo paga sus impuestos inclusive a mí mucha gente que me ha llamado y me ha dicho don Ernesto debo tantos años de impuestos pero el día que usted llegue ese día lo voy a cancelar porque yo sé que usted va a llegar a hacer las cosas muy bien a invertir en las prioridades que tiene el municipio entonces la respuesta es generando confianza en el pueblo de San Vicente yo sé que van a acercarse a la tesorería tanto los campesinos como los comerciantes a pagar sus impuestos Doctor Luis José Escamilla Bueno yo quiero hacer esta réplica porque yo pienso que construcción de ciudadanía significa que los ciudadanos tenemos si tenemos estamos obligados a pagar el impuesto pagarlo independientemente porque no se puede presumir la mala fe es lo contrario se presume es la buena fe tenemos 14 instituciones que controlan el presupuesto del municipio Contraloría General de República Departamental Municipal Personería Procuraduría General de la República la Provincial la Regional la Fiscalía de todo tipo los órganos que desde el Gobierno Nacional controlan el presupuesto municipal del Sistema General de Participación y de Regalías múltiples órganos de control es más es mucha la plata que se gasta en controlar entonces siempre que haya cualquier queja pues colocar la denuncia y dejar que los 14 órganos encargados de controlar pues que lo hagan pero yo personalmente no invito a que nos desgastemos en esa persecución implicable sino invitar a construir ciudadanía y ciudadanía implica no solamente pagar el recaudo sino que hay una denuncia pues colocarla de frente y presentar la demanda así como algún candidato aquí siempre ha manifestado hay que tener ese valor civil pero no podemos presumir la mala fe porque no creo que sea humano hacerlo Muchas gracias doctor Luis José Continuamos entonces con la próxima pregunta doctor Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo El número 31 Número 31 Mi nombre es Margarita Pérez Rondón Mi pregunta es sabiendo que la Casa de Mercado es patrimonio cultural del pueblo y una entidad pública ¿qué apoyo para generar empresa nos pueden colaborar para que todas las personas que laboramos acá podamos ser competitivos ante el comercio? Llevamos recorriendo más de un año las veredas los barrios y he escuchado a las personas a los chucureños hace poco estuvimos en la Casa de Mercado y me encontré con una amiga que me decía que hace más de 20 años se les ha prometido reconstruirla a mí la verdad me dio me dio pena me dio pena porque las campañas debemos nosotros motivar a las personas que crean en los dirigentes es una obligación al mandatario que llegue reconstruir la Casa de Mercado adecuarla de manera física que sea agradable a la gente poder ir allá a hacer mercado pero a ellos hay que fortalecerlos por medio de capital semilla que ellos puedan tener recursos y comprar los productos mejorar su puesto que se pueda conseguir la posibilidad de que hayan parqueaderos cercanos a la Casa de Mercado ellos han sido damnificados durante muchos años pero deben ser prioridad de nuestro gobierno como lo deben ser todos los comerciantes a los comerciantes de verdad les agradezco ellos son muy importantes para el desarrollo del municipio y los comerciantes deben trabajar de la mano con los gobernantes no únicamente con un candidato sino con todos porque entre todos somos capaces de generar las políticas públicas que benefician a todo el municipio de San Vicente de Chucurí ¿Alguna réplica? Doctor José Escamilla Bueno más que réplica yo aprovecho para que por favor quienes tienen puesto en la Casa de Mercado crean se apartan de la buena fe de creer en que vale la pena cuando no se tiene el suficiente capital de construir empresas solidarias para poder buscar y hacerse competitivo dentro de un mercado altamente competitivo creo que el municipio puede fácilmente hacer una pequeña inversión de 150 o 200 millones lo repito comprometiendo vigencias futuras y simplemente hacer una inversión en el piso y los estanes uno básicamente ve los centros comerciales en Bucaramanga son pisos bonitos muy buen muy buen aseo unos estanes inclusive hasta ingeniosos buen servicio un espacio que sea agradable a todo el que ingrese yo no veo grandes inversiones en esos centros comerciales sino prácticas de buen servicio prácticas de buen servicio y acá en la Casa de Mercado se puede realizar pero también partiendo de la fe que tienen que asociarse para que el municipio también se motive a hacer esa pequeña inversión que requiere la Casa de Mercado para que sea un centro comercial gracias doctor Luis José Arenas bueno en la Casa de Mercado existe ahorita una asociación Azocamer a ellos hay que fortalecerlos y vamos desde la alcaldía a generar espacios para que por medio de actividades culturales artesanales pues el sector del municipio sea visitado por el resto de la población hay que defender aquellas personas que de manera lícita y con el esfuerzo de su frente quieren conseguir los ingresos para llevar a su familia y llevar a sus hogares doctor Luis José mire doctor Oscar lo ha dicho muy bien nosotros queremos a los comerciantes pero despolitícense un poco que es lo que queremos con la Casa de Mercado se gestionó allá gestionamos el departamento y con un proyecto que se presentó de 2.500 millones logramos la consecución de 900 millones de pesos primera etapa para la Casa de Mercado queremos modernizarla nos quedan faltando 1.500 millones de pesos que de pronto se logren para fin de año modernizar la Casa de Mercado pero hay que darle poder a la asociación hay que buscar capital para que ellos también salgan a esa competencia en el comercio salgan a vender sus productos no solamente acá en San Vicente en las veredas salgan a competir a uno le da tristeza ver comerciantes de Barranca de Bucaramanga vendiendo en las veredas y nuestros comerciantes tienen esto abandonado entonces apoyémoslos para que estos señores comerciantes de la Casa de Mercado salgan y hay que apoyarlos buscar la manera y la forma para que logremos ubicar un parqueadero y así empezamos a desarrollarlos pero lo que usted dice doctor Oscar y doctor Escamilla hay que darles capital semilla para que salgan adelante muchas gracias a los candidatos que participaron en esta respuesta nos vamos con el doctor Luis José Arenas Prada quedan cuatro preguntas de las cuales vamos a tratar la última teniendo en cuenta que terminamos el ciclo con todos los cinco candidatos entonces viene la última pregunta las otras tres se obvian y quedarán pendientes para el gran debate que se llevará a cabo el 27 de octubre que será el verdadero debate entonces doctor Luis José Arenas treinta y nueve la pregunta número treinta y nueve aquí me la dio el doctor Oscar mi nombre es Otilia Pinto Guarguatí psicóloga de la comisaría de familia mi pregunta es San Vicente de Chucurí es un municipio con múltiples problemáticas a nivel social donde la estabilidad familiar está en crisis ¿qué acciones propondrían dentro del plan de desarrollo para mejorar el entorno familiar y social? Mire, cabalmente mi programa de desarrollo se contempla trabajar con bienestar familiar trabajar con la comisaría de familia y contratar psicólogos gente preparada para llegarle a la familia orientarla ayudarla porque es que en este momento usted no encuentra ni siquiera en una vereda en una concentración un psicólogo la Secretaría de Educación por Política del Gobierno Nacional nos ha quitado estas personas que ayudan y orientan a la comunidad de nuestra juventud ese problema de nuestra juventud es grave es terrible y de tal manera que el municipio va a hacer un gran esfuerzo por llevar estos orientadores a todos los rincones de San Vicente de Chucurí apoyar la familia evitar tantos daños que se están causando tantos problemas sociales que se presentan allí en la familia ayudarlos orientarlos y encaminarlos por ese camino del bien yo creo que la administración municipal futura debe meterse más en ese problema social en el problema de nuestras familias para que reciban una verdadera orientación Muchas gracias doctor Luis José alguna doctora Elizabeth hace réplica Estoy convencida de que el problema social la violencia intrafamiliar es generada en su gran mayoría por la situación económica que viven las familias entonces se hace necesario mejorar esa calidad de vida desde las administraciones municipales desde la vinculación a todos los programas de orden nacional departamental municipal el apoyo a esas familias la ley del abuso sexual contempla la creación de unos comités interinstitucionales que permitan la atención integral a las familias que han sido víctimas de abuso sexual y que son víctimas de la violencia intrafamiliar la atención integral es decir que estén vinculadas a todas las políticas de participación a todas las políticas de integración dentro de estos programas en beneficio del mejoramiento de su calidad de vida la socialización de la ley del abuso sexual doctora Elizabeth muchas gracias otro candidato que doctor Oscar Rodríguez este tema debe ser el tema bandera de la administración junto a las vías pero invertir en la familia es lo más importante y es una gran inversión la comisaría de familia se tiene que fortalecer para que la comisaría de familia llegue también a las veredas a los barrios que tengan esa posibilidad que tenga el personal indicado de ir al corregimiento de Yarima a ver cómo se encuentran nuestros niños en temas de nutrición de maltrato trabajar de la mano con las diferentes entidades del estado para prevenir abuso sexual y maltrato infantil defender los derechos de nuestros niños lo vamos a hacer porque son el futuro y son el soporte y por quienes debemos trabajar todos los días de esta manera finalizamos el ciclo de preguntas con los candidatos igualmente invitándolos desde ahora para el día 13 de octubre este próximo 13 de octubre estaremos con candidatas candidatas mujeres al consejo del municipio de San Vicente de Chucurí habrá una representación por cada lista esperamos la presencia de todos ustedes amigos chucureños y de las candidatas que estén muy prestas a este próximo encuentro 13 de octubre y el gran debate se realizará con los candidatos el día 27 de octubre muchas gracias amigos por haber estado aquí con nosotros